Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Bueno, adiós a todos y bienvenidos Vamos antes de exponer la palabra como siempre y dando gracias a Dios por este domingo que nos brinda de poder estar juntos como iglesia y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad como nos enseña la propia palabra y tener el lugar, el tiempo esto es muy especial en los cristianos donde no solamente lo tenemos sino que lo deseamos deseamos ese tiempo de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad y juntos con mano, juntos es la palabra de Dios en armonía Así que vamos a dejar este tiempo en manos de Dios Te damos gracias Padre porque eres un Dios paciente, bueno misericordioso Te damos gracias porque en tu bondad y en tu soberanía tú estás al control de todo y aún este tiempo Dios que estamos aquí juntos es un tiempo que tú has has previsto para con nosotros es un tiempo que tú has dado nuestras vidas en gracia en la persona de Cristo y queremos aprovecharlo de una manera donde nuestras mentes y donde nuestros corazones estén abiertos a tu palabra a la voz de tu Espíritu Santo Señor que tu palabra expuesta y que la persona de tu Espíritu Santo en nosotros nos haga entender estas grandes riquezas para que podamos ser más edificado como iglesia para que podamos ser más como Cristo que oramos a ti Dios y te damos la gloria y la honra a Dios y te pedimos que tu nombre sea el protagonista y tu persona en esta mañana que todo cuanto hagamos y digamos sea hecho la persona de Cristo Jesús y para tu única gloria en el nombre de Cristo amén vamos a seguir con por la clase que vamos a dar en continuidad con lo que venimos estudiando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 3 versículo número 16 y me gustaría que pudiéramos enfocarnos en este pasaje del 14 al 16 donde estamos como bien hemos dicho en otras clases haciendo tres preguntas a este texto y la pregunta que estamos haciendo es ¿qué es la iglesia? ya hemos visto y no solamente ¿qué es la iglesia? sino ¿quién es el dueño de la iglesia? la segunda pregunta que también hemos visto tiene que ver con ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿cuál es la misión que tenemos como iglesia? también hemos visto ahí ya nos enseña en este mismo pasaje que somos columna y sostén de la verdad la iglesia levanta en alto la palabra de Dios sostiene la verdad que es el techo de la misma pero estamos haciendo una tercera pregunta a estos versículos a estos tres versículos con respecto al mensaje que la iglesia también tiene entonces ¿cuál es el mensaje de la iglesia? y la iglesia tiene un mensaje que no es fuera de las escrituras y esto debe de animarnos y debe de llevar a nuestra vida esta responsabilidad o sea nosotros como iglesia tenemos un mensaje para el mundo pero no es un mensaje fuera del evangelio y es un mensaje que no solamente encontramos en el evangelio sino que de manera muy especial en los versículos del 14 al 16 sobre todo en el versículo número 16 encontramos 6 puntos de que el Espíritu Santo nos está enseñando la relevancia de estas grandes verdades doctrinales y el mensaje de la iglesia para nuestros días para con el mundo tiene que ver el primer punto que hemos estudiado con que él fue manifestado en carne o sea la relevancia de que el Dios eterno el Hijo eterno vino a este mundo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y no solamente habitó entre nosotros sino que murió en medio de nosotros en medio de la humanidad con un propósito con un plan del Padre y era que pudiera morir en esa cruz para que nosotros por medio de esa muerte podamos a la misma vez disfrutar de una salvación a través de la resurrección de entre los muertos o sea Cristo es hecho pecado por nosotros Cristo es hecho maldito por nosotros porque solamente de esa manera es que nosotros podemos ser salvos por medio de su muerte por medio de su resurrección ahora esto es algo sumamente importante pero no solamente vimos el primer punto de que él fue manifestado en carne sino que también nos enseña contemplado ¿por qué? o en este caso justificado o indicado por el Espíritu así que dijimos también que el Espíritu de Dios es digamos el autor de ese testimonio declarando inocente dando testimonio de Cristo como es que él vino a este mundo como el Padre decía que este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y a él oído entonces ese es el segundo punto que vimos pero vamos a seguir hacia adelante porque tenemos un tercer punto después de que vamos a ver estos versículos del 14 al 16 y nos enseña la palabra de Dios dice te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad y ahora en el versículo número 16 es el que estamos estudiando dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad él fue manifestado en la carne vindicado en el espíritu contemplado por ángeles proclamado entre las naciones creído en el mundo reactivado arriba en gloria el misterio de la piedad que es el mensaje que Dios tiene para con la iglesia este tercer punto que nos está enseñando que es contemplado por los ángeles está posteriormente después de que Dios ha sido encarnado él fue manifestado en carne justificado vindicado en el espíritu y ahora dice la palabra de Dios que esto es algo contemplado por los mismos ángeles y la biblia tiene también mucho que enseñarnos con respecto a este punto que tiene que ver con el mensaje que tú y yo tenemos como iglesia para el mundo que es el misterio de la de la piedad y que dice que es algo indiscutible dijimos que esta palabra es donde todos los cristianos estamos de acuerdo estamos unánime en esta es verdad de doctrina porque estamos hablando la misma cosa que es lo que significa la palabra homologio indiscutiblemente algo indiscutible decimos lo mismo estamos hablando del mensaje del cielo y precisamente el mensaje que tenemos como iglesia para este mundo es el mensaje que Dios nos enseña desde el cielo no como cada quien interpreta a su manera sino como lo tenemos escrito en la palabra de Dios así que es un mensaje donde estamos sumisos a lo que tenemos escrito y por eso es tan importante saber lo que Dios nos ha dejado como legado en su palabra y poder estudiar las doctrinas bíblicas para que no haya engaño ninguno para poder presentar con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que nosotros tenemos en Cristo la palabra de Dios así que ahora nos está enseñando y se contemplado por los o por ángeles esto es algo donde nosotros podemos ver desde un principio como hay un desarrollo podemos verlo digamos en orden hasta cronológico o secuencial desde un principio como los mismos ángeles fueron testigos contemplando lo que Jesús estaba llevando a cabo como ministerio en esta tierra ellos fueron esos testigos tan oculares esos seres espirituales fueron quienes realmente estaban avalando también lo que Cristo mismo en los días de su carne y su ministerio desde antes de nacer Jesucristo concebido por el Espíritu Santo en una mujer llamada María ya cuando se anunciaba esta verdad para con el mundo ellos fueron los que anunciaron esta verdad ver los ángeles en estos eventos secuenciales es importante porque la Biblia nos está enseñando sobre ello tal vez nosotros a modo de lectura en nuestro diario de vivir no reparamos mucho en ello pero cuando estudiamos este tercer punto del misterio de la piedad contemplado por ángeles nosotros podemos y debemos dirigirnos a la palabra de Dios y ver en su contexto a que hace referencia aquí el apóstol Pablo y que nos está enseñando el Espíritu Santo no solamente a modo de conocimiento sino también a modo aplicativo que nos enseña hoy la palabra de Dios con respecto a este método doctrina y es un conjunto donde nosotros tenemos un mensaje para con el mundo donde el mensaje es Jesucristo y Jesucristo crucificado así que nosotros podemos ver esta gran verdad de lo que nos enseña la palabra de Dios y esto es algo trascendente es importante que lo podamos ver y a la misma vez también es algo lógico nosotros podemos ver que no es nada ilógico que no es nada insensato no es algo muy lógico porque nosotros ven eso a través de toda la palabra de Dios que inclusive este es su público en el tercer cielo digamos que para poner una calificación este es el público en ese lugar del tercer cielo donde ellos pueden y han visto y vieron al Hijo de Dios en cuanto a como espíritu pudieron sentir estar en su presencia adorándole no vieron la manifestación del Dios hombre por eso es algo extraordinario lo que ellos vieron anunciaron vieron contemplado porque esto es algo donde nunca había existido la encarnación de Cristo no solamente es algo extraordinario y sobrenatural sino esto no era algo en el cual nadie pudiera pensar no era visto ni siquiera anunciado con anterioridad si no es por la palabra de Dios así que es algo sumamente importante lo que nos estaba enseñando me gustaría que fuéramos primariamente a Isaías en el capítulo número 6 donde el mismo profeta Isaías en el antiguo testamento él está teniendo una visión sobreacogedora de lo que es una cristofanía o sea lo que nosotros vamos a ver en el antiguo testamento tiene que ver con una visión que el profeta Isaías está teniendo con respecto a la santidad de Dios y nosotros podemos ver también en el nuevo testamento que nos aclara que lo que está viendo el profeta Isaías sentado sobre ese trono alto y sublime es una cristofanía y cuando hablamos de una cristofanía es una visión de Cristo en el antiguo testamento cuando hablamos de una teofanía es una visión del Padre en el antiguo testamento en este caso porque sabemos que es una cristofanía porque nosotros podemos asegurar que lo que Isaías está viendo en el trono sentado alto sublime tiene que ver con el Hijo de Dios tiene que ver con la segunda persona de la Trinidad bueno por lo que nos está enseñando por ejemplo en Juan capítulo número 12 en el versículo número 41 vamos a leerlo para que no se nos pase este punto que es muy importante y ahora veemos en Isaías capítulo número 6 Juan capítulo número 12 versículo número 41 nos enseña esto dijo hablando aquí con respecto a lo que Jesús había dicho hablándonos con anterioridad en un contexto sobre lo que Jesús iba a hacer sobre su muerte pero en ese contexto en el versículo número 41 dice esto dijo Isaías porque dio su gloria y habló de quién de él así que este es un versículo base y clave para que nosotros podamos decir con toda seguridad que lo que está viendo Isaías el que nosotros vamos a leer ahora en el Antiguo Testamento tiene que ver con la gloria de qué de Cristo es una cristofanía esto dijo este evento está llevándonos a lo que Isaías vio en el capítulo número 6 esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló y habló de quién de él el contexto es Cristo así que vio la gloria de Cristo y habló de Cristo pero hay unos detalles muy importantes en Isaías capítulo número 6 versículo número 1 vamos a leer hasta el versículo número 3 solamente dice en el año de la muerte del rey Lucías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno al otro daba voces diciendo santo 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 es el Señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su de su gloria en estos tres versículos hay varias cosas que podemos aprender pero cuanto menos nosotros vamos a ver dos de ellas lo que Isaías no solamente vio sino lo que Isaías también oyó lo que Isaías vio y lo que Isaías también oyó y en medio de estos dos puntos encontramos a serafines ángeles hay distintos ángeles o categoría de ángeles pero encontramos a estos ángeles o serafines donde ellos están llevando a cabo también una función en esta visión que tiene Isaías dice que Isaías está teniendo una visión de la gloria de quien de la gloria de Cristo por lo que nos enseña el evangelio de Juan capítulo número 12 versículo cuarentino es decir que estas palabras de Juan que nos está hablando sobre lo que Cristo estaba enseñando son palabras posteriores a 750 años antes del evento del cual estaba hablando y el relato que estamos leyendo en Isaías capítulo número 6 750 años antes es lo que Juan nos está relatando de lo que había visto Isaías ahora hemos visto que lo que Isaías vio tiene que ver con Cristo con su gloria esto vio esto oyó con respecto de lo que se decía de Cristo así que esto es algo que debe de animarnos a ver de que manera tan controlada tiene Dios la historia pero volvamos nuevamente a Isaías porque lo que está viendo Isaías en este caso primariamente dice en el versículo número 1 que vi yo al Señor sentado sobre un trono Isaías primariamente está viendo Dios permite en su soberanía mostrar la gloria de Cristo de manera que nosotros no podemos describir hasta donde la vida nos está enseñando pero podemos meterlo en esta expresión verbal como nos está enseñando que Dios su gloria dio su santidad una manifestación de la santidad de Dios con todo su esplendor sentado sobre un trono alto y sublime él está él está viendo esta manifestación de Cristo en el antiguo testamento es una cristofanía pero es en el versículo número 3 también no solamente vemos que lo que nos enseña es lo que él vio sino que también nos enseña lo que oyó y en el versículo número 3 nos enseña el versículo número 2 y 3 dice que por encima de él había serafines cada uno tenía 6 alas con 2 cubrían sus rostros con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban y el uno al otro daba voces diciendo esto es lo que Isaías se está oyendo santo 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 es el señor de los ejércitos llena está toda la tierra de su de su gloria él ve lo que nos enseña el versículo número 1 versículo número 2 él oye Isaías se está viendo Isaías se está oyendo pero nota también aquí en el versículo número 2 que nos está hablando de serafines es decir que cuando hablamos de estos seres celestiales estamos hablando del público de Dios estamos hablando de aquellos que estaban contemplando la gloria de Dios que han contemplado que han adorado a Dios en ese tercer cielo pero precisamente en ese contexto de que los ángeles son tremendamente sorprendidos cuando ellos pueden ver posteriormente la encarnación de la segunda persona de la de la trinidad o sea imagínate que ese evento es algo que se nos escapa de nuestra mente hay cosas donde nosotros no llegamos yo trato muchas veces de imaginarme de pensar de ilustrar muchas situaciones de las que leo la palabra de Dios pero a veces llega uno a conjetar donde eso no siempre es bueno a veces hay imagen en la Biblia que nos que nos permite poder para nosotros mismos tener una conjetura pero no siempre es bueno entonces debemos de siempre siempre llegar hasta donde Dios nos permite llegar en este punto lo que lo que realmente vemos aquí es que los ángeles vieran como nos enseña el texto contemplada a Cristo no es poca cosa no era algo normal de hecho era algo que jamás había sucedido porque jamás con anterioridad Cristo la segunda persona de la trinidad había sido encarnado o sea la encarnación tiene que ver con la historia de la humanidad de nuestros días a nuestros días si estamos en el año 2024 ese es el tiempo que ha marcado la historia de la humanidad la encarnación de Cristo ese es realmente el tiempo en el cual se está contando los días como hemos dicho muchas veces en antes de Cristo después de después de Cristo entonces para estos ángeles tuvo que haber sido algo sorprendente lo que nos enseña Pablo escribiendo a Timoteo visto por ángeles contemplado por ángeles esto tuvo que haber sido algo que se nos escapa totalmente de nuestras mentes y busqué algunos puntos donde he tratado de ser algo secuencial más o menos que fuera uno después del otro de los eventos donde aparecen tales ángeles me gustaría que fuéramos estuve leyendo en Lucas están en diferentes evangelios pero vamos a leer como nos enseña Lucas capítulo número 1 a que hace referencia el apóstol Pablo cuando dice que fue visto por ángeles o contemplado por ángeles esto nos tiene que llevar a un punto bíblico para que nosotros podamos dar creibilidad en nuestros corazones sobre lo que nos está enseñando la Biblia o sea la Biblia nos enseña y fue contemplado por ángeles y no se sabe nada como fue esa contemplación no, nos lleva a eventos múltiples donde sí que nos enseñan y vemos a que hace referencia este punto sobre lo que es la contemplación de los ángeles el primer evento que nosotros podemos ver en función a la encarnación de Cristo en paralelo en vinculación con los ángeles tiene que ver con el capítulo número 1 de Lucas versículo número 26 Lucas 1 versículo número 26 dice y al sexto mes el ángel Graviel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José de los descendientes de David y el nombre de la virgen era María esto es historia y entrando el ángel le dijo salve muy favorecida el señor está contigo bendita eres tú entre las mujeres pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este y el ángel le dijo no temas María porque has hallado gracia delante de Dios y aquí concederás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá no tendrá fin que nos ha encontrado con ángeles anunciando en este caso el relato como hemos leído a un niño que nacería en Nazaret en Belén hablándonos de quien iba a venir a este mundo hablando de quien sería el señor quien sería el redentor como también enfoca más en este caso Mateo pero los ángeles entran aquí en acción y ellos pudieron contemplar posteriormente también lo vemos a este niño cuando nace de María concebido por el Espíritu Santo ellos pudieron contemplar este niño este bebé envuelto como dice la palabra Dios en qué en pañales eso lo está contemplando los ángeles eso es lo primero que nosotros podemos ver a un niño envuelto en pañales a un niño como nos enseña la palabra Dios acostado en un pesebre con lo que es la forma un niño literalmente es un niño un niño inocente que necesitaba atención que necesitaba cuidado dice en el capítulo número 2 aquí mismo en Lucas donde estamos en el versículo número 8 hablando de este evento en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando rebaños durante las vigilias de la noche y un ángel del señor se les presentó y la gloria del señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor más que ángeles dijo no temáis porque aquí os traigo buenas modas de gran gozo que serían para todo el pueblo porque os ha nacido hoy este es el evento este es el día este es el movimiento de lo anunciado también por el mismo profeta Isaías entre otros pero aquí dice hoy se ha cumplido porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor los ángeles solamente están anunciando están viendo un niño sino que están están viendo y anunciando al señor a quien al salvador no es un niño corriente en el sentido como otro de los niños no él es el Dios encarnado pero dice es hoy que ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor y esto servirá de señal hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y de repente dice apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo ángeles en este evento gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se compla este es un evento tremendo que normalmente hablamos o predicamos de este pasaje en fechas navideñas pero a quien compramos a los ángeles anunciando el nacimiento de un niño quien sería el señor quien sería el salvador y no solamente a quien anuncia como un ángel sino a la multitud de ángeles en ese momento en ese evento en la internación de Cristo donde están alabando a Dios contemplado por ángeles visto por ángeles pero no solamente en este primer evento hemos expuesto sino que ese niño crece Jesucristo lleva a cabo un ministerio pero cuando comienza su ministerio ese mismo niño que ha crecido el Dios encarnado tiene un suceso que ocurre en el desierto pero en ese desierto la palabra que nos enseña que también fue tentado por Satanás pero socorrido ayudado obtiene sus ángeles dice en Mateo capítulo número 4 y nos enseña como estos ángeles también pudieron ver no solamente el nacimiento como hemos visto y su anuncio sino que pudieron verle sometido a tentaciones como un hombre que nos enseña la palabra de Dios pero para servirle el lugo de que Satanás fuese o fue ganado por él para que se apartase entonces vemos nosotros en Mateo capítulo número 4 versículo número 11 situándonos un poco en su contexto y destacando para que tengamos en mente el versículo que quiero resaltar es el versículo número 11 que dice que el diablo entonces le dejó dice y aquí ángeles vinieron y les servían les socorrieron estos son los ángeles que también Pablo hace aquí referencia con respecto a que pudieron ver pudieron contemplar en este evento también de la tentación pero no solamente vemos que estos ángeles contemplan a este niño nacido en Belén sino que también vemos aquí en el desierto en la tentación a estos ángeles también socorriendo y sirviendo a Cristo sino que también si vamos un poco más adelante en la historia del tiempo cronológico de Cristo antes de llegar a la cruz hay un suceso que es sumamente especial que se llama el jesemano es un vuelco antes de que Cristo fuese crucificado y él está orando al padre es decir él se va a encontrar con una situación donde para él no solamente era algo difícil que lo era sino algo que se le escapaba de las manos como hijo de hombre era algo que jamás nunca había experimentado tiene que ver con una agonía que la biblia misma nos enseña una agonía un estar al límite esa agonía tiene que ver con nuestro señor en un lugar en jesemaní en ese lugar que significa el prensado de aceite un lugar de muchos olivos pero ahí encontramos a Jesús orando al padre y nos enseña la palabra a Dios que oraba con gran clamor y lágrimas hay quienes hablan de este suceso como algo que Cristo lo llevaba perfectamente y que como Dios nos estaba o sea era algo que simplemente se ilustra para que nos hagamos una idea eso no es verdad eso no es verdad el Dios encarnado está sufriendo aquí todo el sufrimiento que pueda sufrir una persona y hasta tal punto que dice la palabra que nos describe que él derramaba como grandes botas el Señor Alexander así que esto es algo verídico y de hecho si vamos si no me equivoco en Hebreos capítulo número 5 versículo número 7 puede ser Hebreos donde describe el autor de Hebreos este evento del que estamos diciendo comentando Hebreos versículo número 7 del capítulo número 5 y dice el autor de Hebreos Cristo en los días de su carne en esos días en el que se maní en gran agonía orando al Padre habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que dice hablando en este caso el Padre podía librarle de la muerte hablando de su Padre hablando de Dios él está hablando al Padre en una completa agonía con gran clamor y lágrimas y está hablando aquel que solamente le podría librar de la muerte dice que fue huido a causa de su temor reverente es bueno complementar textos bíblicos de los eventos que nosotros vamos estudiando debemos de hacerlo para sacar una correcta interpretación como hemos dicho en estudios de hermenéutica es un punto en el cual no podemos pasar estudiar en su contexto nos lleva de frente el dugales de la palabra de Dios dentro de ese mismo contexto histórico en Lucas debemos de acudir también a lo que nos enseña el autor de hebreos porque está haciendo énfasis a ese evento del Gixemanín cuando Jesucristo está orando al Padre con una gran agonía con lágrimas con un gran clamor orando por ese por ese evento que se venía por delante como era la muerte como era el sufrimiento como era la cruz y no solamente por esa muerte física porque no es eso lo que nos ha salvado y no es el temor que realmente se apoderaba de Jesús sino realmente el temor que se apoderaba de Jesús era la separación que iba a tener posteriormente del Padre que eso sí que jamás había estado como algo experimental en la vida de quien Jesús haciéndose pecado por nosotros en ese mismo momento siendo hecho maldito por nosotros cargando con el pecado de toda la humanidad bueno dice que por sus llagas dice también el apóstol Pedro sacando el otro pasaje 750 años antes de Cristo del mismo profeta Isaías en el capítulo número 53 hablando de un contexto sobre el siervo sufriente sobre Cristo por sus llagas fuimos sanados dice que todo el pecado es que fue cargado sobre sobre él el pecado no ese castigo físico que lo era sino lo que le tenía a Cristo en agonía orando con clamor con lágrimas al Padre aquel que le podía librar de esa muerte de esa separación que es lo que significa muerte separación aunque Cristo murió también como nos enseña literalmente y resucitó al tercer al tercer día pero es ese evento que nos está registrando la palabra de Dios cuando estaba en el que semaní orando al Padre con gran clamor y alma nosotros vemos que la palabra de Dios hablándolo en el mismo momento del que estamos hablando en Lucas en el capítulo número 22 relatar este evento del que semaní capítulo número 22 he tratado de sacar casi todos estos pasajes del evangelio de Lucas pero que para mí como mejor se puede poner Lucas 22 versículo número 43 este es un relato donde podemos complementar con hebreos en el capítulo número 5 en el versículo número 7 y con otro pasaje pero queremos ir al punto que nos está enseñando el Padre no queremos desviarnos visto contemplado por ángeles en su nacimiento la tentación en su agonía en ese semaní cuando está orando al Padre antes de su muerte dice en el versículo número 43 de Lucas capítulo número 22 diciendo Padre vamos a ver el versículo número 39 teniendo ese contexto del cual estamos hablando siendo referencia y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también le siguieron cuando llegó al lugar les dijo orad para que no entréis en tentación no es referencia a los discípulos Pedro, Jacobo y Juan se quedaron dormidos pero dice aquí en el versículo 41 se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas es por lo que relata Hebreo oraba diciendo Padre si es tu voluntad aparte de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino sino la tuya entonces versículo 43 dice que se le apareció un ángel del cielo dice fortaleciéndole contemplado por ángeles socorrido por ángeles fortalecido por ángeles en ese momento lo que Cristo está sufriendo es totalmente agónico la palabra agonía del griego viene lo que es al límite a no poder más y lo que está viviendo tiene que ver con lo que va a sufrir tocante al pecado como separación del Padre así que es un momento donde es sumamente difícil para Jesús como el Hijo del Hombre como el Dios Hombre recordemos que cuando Dios Hijo es encarnado que vimos en el primer punto Él nunca más separa esa naturaleza de hombre con la de Dios Él es el Dios hombre y para que podamos entender esto y no cometer error alguno a la hora de poder asimilar esta doctrina en cuanto a la cristología Él es el Dios hombre Él es Dios 100% no ha dejado de serlo no se ha creado un Dios nuevo no Él siempre ha sido Dios Él siempre es Dios siempre será Dios no ha habido un tiempo en la historia donde Él no haya sido Dios pero cuando Dios es encarnado el Dios es encarnado Él siempre va a ser de ahí en adelante Dios hombre y de ahí que nosotros podemos ver el mismo libro de Apocalipsis donde inclusive Él está hablando posteriormente ya la historia de toda la humanidad y lo que están contemplando tocante a ese tercer cielo a la persona de Jesucristo el Cordero de Dios dice que sigue llevando y esto es algo muy importante las marcas de los clavos ¿Quieres saber cómo están ahí arriba? como Dios hombre eso es lo que nos enseña la Palabra de Dios ¿y cómo está sentado Él ahora a la vista del Padre intercediendo por los santos? Dios hombre no es que cuando Cristo muere ¿verdad? como enseñaban los en este caso los perintos estos gnósticos que hablamos el otro día la persona de Cristo la persona del Espíritu la persona de la Deidad Él abandona esa parte divina y queda solamente a Jesús eso no ha ocurrido no ocurrió en la persona de Jesús de ahí en adelanto Él siempre es el Dios el Dios hombre Él hubiese pedido al Padre legiones de ángeles y hubiese sido socorrido y en ese momento hubiese sido todo acabado y vencido en el sentido de lo que Él estaba sufriendo pero nota lo que dice el texto lo que Él está dando al Padre si es posible Él sabe que el Padre puede hacerlo Él vino a hacer no su voluntad sino la voluntad de aquel quien le envió y eso tenía vinculado lo que era la crucifixión y la muerte la muerte por medio de la crucifixión pero indete que dice pero sobre todo no se haga mi voluntad como se también en el Evangelio sino la tuya pero sobre todo no se haga mi voluntad sino la tuya excepta mi tu voluntad oh Dios y la voluntad de Dios es que Él muriera por los pecadores esa era la voluntad de Dios Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa dice en el versículo número 42 pero no se haga mi voluntad sino la tuya pero por último un punto más que creo que también podemos añadir y que creo que es algo que nos enriquece hay otro momento de la historia cronológico secuenciado tocante esta visibilidad que los ángeles están teniendo del Dios encarnado como ellos están contemplando a Cristo en Lucas sin miedo de Lucas en el capítulo 24 ya la resurrección de Cristo Cristo ha muerto Cristo ha resucitado pero en el contexto de la resurrección dice en el versículo número 1 hasta el versículo número 7 en Lucas 24 dice pero el primer día de la semana al rayar el agua las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y encontraron que la piedra había sido removida de ese punto y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y aconteció que estando ellas perpleja por esto de pronto se pusieron junto a ellas dos varones es decir dos ángeles en vestiduras resplandecientes y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra ellos le dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive no está aquí sino que ha resucitado dice acordaos como os habló cuando estaba aú en Galilea diciendo que el hijo del hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucitado así que nosotros encontramos que estos ángeles también están aquí en acción están en medio de esta resurrección en medio de estas mujeres así que cuando Pablo se está enseñando esta gran verdad en este tercer punto del misterio de la piedad Dios fue encarnado o él fue encarnado manifestado en carne justificado o vindicado en el espíritu visto o contemplado por ángeles todo lo encontramos aquí en la palabra de Dios y esto si tú paras analizas estudia porque este es el mensaje que nos está enseñando que tenemos este es el misterio de la piedad estos seis puntos para que hablemos la misma cosa debe ser algo bien concebido en nuestros corazones bien entendido bien creído porque se trata de lo que es el ministerio de Jesucristo de lo que él hizo cuando fue encarnado y este tercer punto como siempre decimos en la vida no hay nada que sobre no está algo puesto al azar cuando encontramos este tercer punto porque el mismo Dios Espíritu Santo ha dicho que se escriba inspirada está toda la Biblia por el Espíritu Santo no solo debe de llamar nuestra atención para que sepamos el por qué se encuentra este tercer punto de los seis puntos que encontramos en el misterio de la piedad congelado por ángeles porque cuando tú y yo estudiamos al menos lo que yo he hecho ver los eventos de Cristo y de su internación uno puede ver diferentes sucesos donde estos ángeles estaban involucrados en el ministerio de Cristo fueron testigos también oculares del ministerio de Renato para estos ángeles tuvo que haber sido digo nuevamente algo sorprendente porque era algo que jamás habían visto ese público en ese tercer cielo estando en esa presencia del Dios Trino estaban contemplando algo que jamás jamás había sido visto Isaías está teniendo una visión una cristofanía del Señor sentado sobre un trono alto y sublime y él está viendo no solamente esta visión sino que él está oyendo lo que los ángeles lo que Isaías está oyendo es lo que los ángeles dice que se decían uno a otro santo 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 es el Señor así que no solamente ve sino que está huyendo a esos ángeles o serafines en acción lo que dicen de Cristo lo que están diciendo de Cristo santo 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 es el Señor toda la tierra está llena de su gloria esto es lo que vemos a lo largo de todo el ministerio eterno de nuestro Señor y es lo que los ángeles observaron y lo atendieron y anunciaron al mundo desde un inicio el propósito por el cual vino a nacer el niño en Belén envuelto en bañales acostado en un pesebre ese es el Dios encarnado vindicado por el Espíritu visto por ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria si quieres una tarea que puede ayudarte mucho en estos días que estemos compartiendo sobre el misterio de la piedad memoriza estos seis puntos yo hace muchos años lo hice cuando estudié esta doctrina hace años pero nunca se me olvidó y es algo importante que debemos de tener no por eso como hemos dicho muchas veces no para tener solamente inmunizado sino porque como tú y yo vamos a pensar en ese evento en este mensaje que tú y yo tenemos para la iglesia si no tenemos en nuestra mano en ese momento la palabra Dios como vamos a meditar de día y de noche en su palabra si no la conocemos si no la tenemos en nuestras mentes guardadas en nuestros corazones para predicarla es importante ver que posteriormente ese cuarto punto tiene que ver ahora con qué con la predicación anunciado predicado a los gentiles dice en 1 Timoteo en el capítulo número 3 en el versículo número 16 proclamado entre las naciones si no me equivoco la reina de los 60 dice predicado a los gentiles puede ser es lo mismo ese es el siguiente punto que tocaremos como el cuarto punto de los 6 puntos del misterio de la piedad y donde tiene que ser algo bien concebido en ti en mí y bien creído como algo no discutible ¿por qué? porque indiscutiblemente y grande es el misterio de la piedad esto es lo que estamos viendo una proclamación del evangelio entre las naciones una creencia en el mundo creído en el mundo y posteriormente veremos el último 12 y recibido arriba en gloria recibido arriba en gloria señor señor te damos gracias te damos gracias por tu palabra damos gracias por tu enseñanza por tu verdad señor que tu verdad nos gobierne nos dirige nos enseñe que podamos ser conscientes de la grandeza de lo que tú has hecho a favor de todos nosotros en cuanto a la persona de tu hijo Jesucristo señor gracias gracias por esa encarnación de Cristo señor gracias por esa vindicación del espíritu sobre él también gracias por estos testigos oculares por estos ángeles que pudieron contemplar el evento de Cristo sobre la historia de su humanidad aquí en la tierra te damos gracias padre porque sabemos creemos y estamos convencidos de que tú tienes mucho más para con nosotros y es todo aquello de lo que tú nos sigues anunciando en tu palabra es la seguridad de que estamos esperando esa esperanza de gloria que tenemos estamos esperando el regreso de Cristo por eso a ti clamamos por eso a ti te adoramos te glorificamos obra tu poderosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones te damos gracias por todo lo que tú eres haces obras poderosamente en cada una de nuestras vidas gracias porque tú sigues siendo un Dios que ama este mundo que sigue teniendo ese momento de paciencia esperando a que se arrepienta que se vuelva a ti Cristo ayúdanos a tener esto no solamente conceptuado y algo agradecido para con nosotros sino como una demanda que tenemos también para anunciarlo al mundo para que otros puedan creer lo que también nosotros hemos creído en el nombre de Cristo Jesús amén padre amén amén a